¡Grabado bien duro, Fernando! ¡Grabado bien! ¡Grabado bien, Fernando! ¡Vamos! ¡Grabado bien, fíjate! ¡Fernando bien! ¡Fernando bien, Fernando! ¡Fernando bien! 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 ¡Está partido, ¿lo viste? ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 Dale abajo, metiste para adentro. Fernando, mandalo pelea adentro. Ahí que tiene la estrella. Pelea adentro, Fernando. Ya empezó peleando adentro. Fernando, que pelea adentro Fernando, gordo Adentro Pelea adentro, se ve mejor peleando adentro Lo está matando de adentro Dale, Fernando, adentro, Fernando Métete adentro Pelea 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 adentro Es Gordo 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 Es Gordo